Hola, bueno, quiero felicitarte por haber sido el portero que a lo largo de su historia has conseguido de ser hasta el momento el menos goleado y haber conseguido el Zamora. Yo te quiero felicitar de aquí por la gran labor que has hecho en el Sevilla esta temporada, espero que hagas muchas, muchas más y que todos sigamos aplaudiéndote tu buen hacer debajo del marco de Sevilla. Un abrazo y enhorabuena. Hola, bueno, soy Paco Bullo. En primer lugar te quiero felicitar por las grandes campañas que estás completando con nuestro querido Sevilla Fútbol Club. Y lo que es más importante, te felicito por este trofeo Zamora. Un trofeo que por primera vez en la historia del Sevilla un portero logra, y has sido tú. Nosotros, que hemos defendido durante mucho tiempo la portería del Sevilla, no logramos hacernos con este prestigioso trofeo. Repito, trofeo muy merecido, te envío un fuerte abrazo, muchas felicidades y felices vacaciones. Hola, bueno, pues nada, desde aquí te quiero enviar mi más sincera enhorabuena por ese Zamora y por hacer historia en un club tan grande como es el Sevilla. La verdad es que estuvimos poco tiempo juntos, pero te tengo mucho cariño y estoy encantado de que estés dando este rendimiento fantástico en un equipo tan querido para mí como el Sevilla. Disfrútalo con todos los compañeros y nada, a seguir en esta línea. Chao. Hola, bueno, soy Javi Vara. Felicidades por hacer victoria en el Sevilla al conseguir ese primer trofeo Zamora. La verdad es que hemos podido, o al menos yo he podido, disfrutar muchísimo de tus actuaciones a lo largo de no solo esta temporada, sino de las tres temporadas que ya acumulas en el club. Te mando un abrazo muy grande y lo dicho, enhorabuena. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicitarte por estar haciendo historia, por esa gran temporada que has hecho, por conseguir un trofeo tan importante como hay para un portero como el Zamora. Y nada, desearte lo mejor y que te vaya todo bien y sigas conquistando títulos a nivel personal, que eso será bueno para una gran entidad como el Sevilla. Así que nada, un fuerte abrazo y enhorabuena, ¿eh? Bueno, amigo, te felicito por conseguir el trofeo de Zamora. Es un éxito muy grande y si alguien lo merece, eres tú, de verdad. Y estoy muy orgulloso de ti, disfrútalo. Y te mando un abrazo muy fuerte y cuídate, amigo. Chao, chao. Chao, chao.